Campaña de regalos Abril 2017. En el nivel 3 para ti, Royal Garden Collection, que incluye toda la línea Royal Jelly, crema líquida limpiadora, jabón facial, loción refrescante, crema contorno de ojos, crema humectante e iluminadora de día, crema humectante de noche, mascarilla peel off y crema humectante para manos. ¿Y creíste que eso era todo? Tu colección del nivel 3 también incluye la fragancia Kiwi Motion para él, con su fragancia miniatura, y también Kiwi Motion para ella, con su fragancia miniatura, también la fragancia Sentimento para él, y también Clio Sentimento para ella. Under Control, la revelación de nuestro nuevo catálogo también estará en el nivel 3 para ti, y también My Own, deliciosa fragancia, tienes que tenerla. Toda esta campaña de regalos Abril 2017 es toda una explosión de primavera y ganancias.